Las piedras en el zapato de Amelia Pérez para ser la nueva fiscal. Él recibió contratos de la alcaldía de Bogotá cuando Petro era el mandatario de la capital. Con 13 votos en la última sala plena de la Corte Suprema, Amelia Pérez Parra es la candidata más próxima a ser fiscal general, puesto que hoy ocupa en el rol de encargada Marta Macera. La hoja de vía de Pérez tiene muchos puntos altos, como por ejemplo tener 12 años de experiencia en la entidad acusadora, ser fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , así como fiscal seccional y regional. Pero así como hay aspectos destacados, hay otros que han puesto a dudar a la opinión pública sobre su independencia, comenzando por los contratos que recibió en la alcaldía de Bogotá durante la etapa de Gustavo Petro como mandatario en la capital. Los contratos. Por ejemplo, según Caracol Radio, Pérez firmó un contrato de dos meses por 12 millones de pesos para ayudar en la identificación y consolidación de la información registrada por las fuertes primarias y secundarias como Fiscalía General de la Nación sobre la incidencia de la justicia y de factores de impunidad en la seguridad ciudadana. Ese primero fue en febrero de 2023. En abril obtuvo otro de 36 millones de pesos por seis meses, seis millones por mes, para investigar sobre conflictividades, violencias y delitos que le sean asignadas por el supervisor. En diciembre recibió otro por nueve millones de pesos. En enero de 2014, uno más por 24 millones de pesos y el último fue, en ese mismo año, por 12 millones de pesos más. Es decir, en un periodo de dos años ganó por sus servicios a la alcaldía de Petro en Bogotá 93 millones de pesos. El otro problema de Pérez. Este dinero que recibió en el periodo del hoy presidente Petro no es el único pero en la postulación de Amelia Pérez Parra, ya que se ha conocido una serie de publicaciones de su esposo Gregorio Oviedo contra periodistas como Picky Dávila y Darcy Quinn. Oviedo, quien fue fiscal en Antioquia y tuvo un rol crucial en las investigaciones contra el paramilitarismo, señaló a Dávila de tendenciosa, balaleche y, que es, un resumen perfecto de lo que no debe ser el periodismo. Por su parte, a Quinn le catalogó como la punta de lanza que utiliza el fiscal para sus anuncios mediáticos y hasta la insultó señalándola de Escoria. ¿Qué garantías tendremos los periodistas con la próxima fiscal Amelia Pérez cuando su esposo nos trata así? Expresó la comunicadora al respecto. Por su parte, el senador J. Fernández expresó que, ¿tendrán garantía los periodistas con la nueva fiscal? Recordemos que Amelia trabajó en la alcaldía de Petro y que su esposo es un perviente petrista.